El empresario mexicano Erasmo Ponce admitió hoy que no pagó las horas extras a 27 empleados en su compañía de tortillas en Nueva York. Desde marzo está acusado de 26 cargos criminales y 23 de delitos menores, todos relacionados con las leyes laborales cometidos entre el 2008 y el 2011. Blanca Rosa Vilces habló en exclusiva con él y nos da su versión de los hechos. Su nombre por más de 20 años ha estado ligado a la prosperidad y al empuje empresarial de la comunidad mexicana en Nueva York. Pero ahora Erasmo Ponce tiene que contestar preguntas sobre los cargos de que cometió diversas violaciones laborales que lo llevarían desde al pago de una multa de medio millón de dólares hasta la cárcel por 90 días. Yo creo que las consecuencias que vengan las tengo que asumir con responsabilidad. Hemos colaborado con las autoridades y yo creo que he hecho lo correcto de que este caso se cierre pronto. Según la Fiscalía General que realizó la auditoría, la compañía de Erasmo violó los derechos laborales de 27 trabajadores. Los cargos más graves son que la compañía no tenía compensación laboral para los trabajadores, que seguro requerido por la ley y tampoco pagaba las horas extras, el salario regular más la mitad, tiempo y medio, cuando trabajaban los trabajadores más de 40 horas en una semana. Cargos que sorprendieron a todos por los orígenes del acusado. Desde el 89, cuando Erasmo Ponce formó su compañía, se convirtió en una de las más prósperas de Nueva York, llegando a producir un millón de tortillas diariamente. Es por eso que se ganó el calificativo de El Rey de la Tortilla. Ponce se declaró culpable y tendrá que devolver el dinero a los trabajadores a los que no compensó. ¿En qué te equivocaste, Erasmo? En confiar en las personas que administran la empresa, en decirles, oh, aquí están los documentos, administrenlos y no estar revisando que, oh, falta esto, falta aquello. Los 90 días de cárcel los cumplirá durante los fines de semana. Hay un mensaje para los trabajadores que tienen derechos, no importa su estatus migratorio, y hay un mensaje también para los empleadores que tienen que cumplir con la ley laboral. ¿Sigue siendo el rey de la tortilla? Absolutamente, yo creo que es difícil que lleguen a producir lo que Tortillería Chinantla hace. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.